Animales mimados de Isaac Asimov Betsy, una chimpancé del zoológico de Baltimore, ha vendido 65 de sus pinturas, una de ellas por 75 dólares. Congo, un chimpancé del zoológico de Londres, no es un artista tan comercial como Betsy, pero ha realizado más de 400 pinturas. Si alguno trata de urgir a Congo para que continúe con la pintura después que la considera terminada, el chimpancé traza líneas en todas direcciones que tachan y destruyen la pintura. Es que es lógico, y luego hay excelentes pintores que se mueren de hambre y no venden nada. Gracias por ver el video.